Agradecemos mucho, subsecretario, y yo reitero con la senadora Hilaria Domínguez que estamos muy congratulados con la presencia de todos ustedes. Como ya lo ha dicho el subsecretario, está toda la familia Sedatu, repetiré, el ingeniero Cruz López Aguilar, procurador agrario, el licenciado Floral Hernández, el responsable del RAN, el registro agrario, que tiene un montón de tareas, ¿verdad?, además de registrar a don Carlos Flores Rico, que es director de FIFONAFE, y también está con nosotros el licenciado Pablo Uribe Fuentes, que viene en representación de la comisionada del desarrollo de los pueblos indígenas. ¿Dónde está don Pablo? Hasta allá arriba. Vamos a sentar aquí en un ratito. Está don Jesús Alcántara, director de CREER, y está también el Poder Judicial, digamos, o la justicia agraria. Está don Jesús Ángel López, en representación del Supremo, del Tribunal Superior Agrario. Así que estamos muy contentos de tenerles todos a ustedes, ustedes aquí, y realmente nos parece que es bien importante. El campo tiene 100 millones de hectáreas y ahí la pobreza campea. Se va a cumplir un siglo de que la revolución reconoció el derecho social a la tierra, para quien los trabajara, y trabajan y trabajan y nada que producen. Es una pena que esté envejeciendo la gente que trabaja el campo y que esté envejeciendo en la pobreza. Y, bueno, estamos casi a 100 años de este derecho social para la gente del campo, y a 25 años de la creación de estas instituciones, en la Reforma de 92, en un intento de que, en efecto, quien tiene el campo tenga la riqueza por su trabajo, pudiera ser efectivo. Pues está aquí el registro agrario, está aquí Procuraduría Agraria, está el Tribunal, están todas estas agencias que tienen una tarea conjunta de hacer que quien posee la tierra posea el trabajo, pero también la garantía de que su trabajo tendrá una remuneración digna, justa, que pueda ser sujeto al crédito. Yo me acuerdo mucho de la senadora Hilaria cuando insiste en cuáles son las carencias y trabajan y trabajan y nada. Los comuneros son los más pobres entre los pobres. Y a mí me da mucho gusto que haya este trabajo, que empiece con Michoacán, que es una tierra muy generosa de gente que presumimos que trabaja mucho, que exporta, que mandaron no sé cuántas miles de toneladas, 50 mil toneladas, millones de, ay no, 50 mil toneladas de aguacate al Super Bowl, más que el año pasado, exportamos berries, pero siempre del lado de quien ya está acompañándose con tecnología, con innovación y tenemos otro lado en todo el país de gente que sostiene su ejido. Tenemos dos grandes retos, ¿no? Ahí viene el ordenamiento territorial que se ha ido comiendo la tierra de propiedad social y ahí viene el tema energético que también es un gran reto para todas estas instituciones. La energía que en esta licitación en la 1.3 de las 25 campos que se explorarán, me corrige por favor licenciado Freulat, quién se pasan por la propiedad social y hay que ver cómo hacer que haya un ganar-ganar, que los muchachos quieran volver al campo, que sepan que si vuelven al campo tendrán la posibilidad de producir en condiciones dignas y de volver a habitar su campo porque genere riqueza. Así que estamos muy contentos por este encuentro. Gracias, diputado. Y nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero nos parece muy importante que todos estén aquí. Vamos a tener dos mesas de trabajo. La primera le vamos a pedir a la senadora Hilaria que la presida con los primeros funcionarios. Vamos a tener un break y después de que hablen ellos les vamos a pedir porque nos parece muy importante que haya aquí liderazgos ejidales, de veras los que yo creo que ellos son los expertos. Los expertos son los que están ahí, los que cuidan su tierra, los que tratan de mantener estas decisiones en colectivo porque al final son comunidades. También queremos escuchar sus opiniones o sus preocupaciones. Después tendremos un tiempito de 10 minutos para un cafecito y continuaremos con una segunda mesa. Nos importa que hoy estén en la mesa quienes se encargan de administrar esta justicia, de dar certidumbre, de acompañar a los comuneros y a los ejidatarios, de tener el registro, de buscar innovar y después ya iremos concretando en lo que tenga que ser una legislación que les dé certidumbre, como ya ha dicho el subsecretario, pero que también les dé la gana de seguir viviendo en la tierra porque les da la posibilidad de producir con dignidad y no quieran correr a las zonas urbanas donde seguramente tendrán más pobreza porque estarán en las orillas. Nos acompaña justo a tiempo la senadora Mariana Gómez del Campo, que es subcoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Vamos a inaugurar, acompáñenos para acá, senadora. Voy a declarar la inauguración, así que bienvenida. Pues nos pongamos de pie y vamos a este día 24 de febrero, que además es día de la bandera. Qué pena que nuestros clavadistas hayan tenido que cantar solitos el himno nacional porque fuimos castigados. Nos da mucho orgullo ellos, donde haremos fuerte nuestras banderas en nuestro corazón y declaramos inaugurado hoy a las 10 con 56 minutos este primer foro de actualización de ley agraria en el Senado de la República con la participación de la Cámara de los Diputados también. Muchísimas gracias y vamos a dar. Muchas gracias.